Bueno, en la normativa que ha salido publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano también se habla del tema de los templos o centros de culto religioso, como por ejemplo las iglesias, donde se autoriza a partir del lunes 2 de noviembre de este año que abran los templos y lugares de culto para recibir a sus miembros fieles y público en general con un aforo no mayor a un tercio, aforo no mayor de su capacidad total, debiendo adoptar y cumplir con los protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y las medidas aplicables del Estado de Emergencia Nacional. Pero no se permiten ritos o ceremonias regulares o de periodicidad. Dice, durante esta etapa únicamente podrán llevarse a cabo la celebración de ritos y prácticas religiosas excepcionales, le llaman, que sean de especial relevancia para la entidad religiosa, como bautizos, matrimonios, servicios funerarios de personas cuyo fallecimiento no esté relacionado con COVID-19, ni se sospeche de eso, confirmaciones, primeras comuniones, entre otros similares, de acuerdo a las prácticas de cada entidad religiosa y de cada culto, por supuesto. Bueno, dice... O sea, las misas, en resumen, digamos, para que la gente sepa, porque había mucha expectativa, ¿no es cierto?, sobre el tema de las misas, bueno, no va a haber misa, no se puede asistir a la iglesia para escuchar la misa. Claro, a lo que se refieren es a estos ritos y ceremonias que tienen carácter regular o periódico, ¿no? Por eso dice, excluyendo la celebración de las misas, cultos y similares de carácter regular y no excepcional. Eso es lo que tenemos que interpretar un poco, ¿no? Claro, todo lo que sea periódicamente realizado, eso queda eliminado, excluido. La celebración de tales ritos y prácticas religiosas excepcionales deberá realizarse con el número mínimo de participantes posible y en concordancia con las normas de la autoridad sanitaria, etc. Bueno, eso será a partir del 2 de noviembre. Claro, y no solamente hablamos de la iglesia católica, hablamos de todas las iglesias y todos los cultos y religiones que tienen templos o centros de reunión religiosa. ¡Gracias!